El periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado en un ataque directo, confirmó el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís. Sus presuntos asesinos son originarios de Ocotlán, Jalisco. Afirmó que la fiscalía ya se cuenta con avances sustanciales en la investigación y que se ha determinado la dinámica del hecho. Con base en testimonios recabados durante los actos de investigación, se determinó que aproximadamente a las 13 horas. La víctima salió en su automóvil del estacionamiento de un gimnasio ubicado en la avenida Francisco y Madero. En ese momento, se le se acercó un hombre y le disparó de manera directa. Una segunda persona, también detenida, que se encontraba por el lado del copiloto, realizaba actividades de vigilancia. Confirmó que en el lugar murió Abraham Mendoza Mendoza a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Además, resultó lesionado un comerciante que pasaba por el lugar, el cual fue auxiliado por paramédicos y canalizado a un hospital para su atención médica. López Solís señaló que, tras el ataque, los responsables huyeron a bordo de un vehículo compacto que los esperaba a unos metros de distancia. Sin embargo, el reporte alertó a las diversas corporaciones que de manera inmediata realizaron actividades de búsqueda, con datos objetivos y contundentes aportados por testigos. Adrián López sostuvo que, durante el despliegue policial, fue ubicado el auto compacto en la intersección de Periférico Paseo de la República con Calzada La Huerta. Policías estatales y municipales capturaron a tres sujetos, José Wilberg G., Kevin P. y Antonio G., quienes tenían en su poder dos armas cortas calibre .40 mm, un arma corta calibre .9 mm y un arma larga, así como cargadores y cartuchos útiles. El titular de la FGE expuso que, al tener conocimiento de la actividad profesional de la víctima, se atendió al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Y con base en ello, emprendieron diligencias relacionadas con diversas disciplinas en materia pericial, que permitieron la ubicación, fijación y recolección de indicios. Además, añadió, la institución a su cargo recabó entrevistas a testigos y se dispusieron actos de investigación que robustecerán la indagatoria. Adrián López Solís resaltó que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación en torno a este homicidio del periodista Abraham Mendoza. El atentado. Este lunes, el periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado en las cercanías del monumento al general Lázaro Cárdenas del Río, de la capital de Michoacán, atentado en el que un vendedor ambulante resultó lesionado por una bala perdida, la policía reporta tres detenidos. La tarde de ese día se reportó una agresión a tiros en la avenida Madero Poniente contra el conductor de un automóvil Mercedes Benza 200, color blanco, quien perdió el control de la unidad y se trepó a una banqueta. La víctima falleció en el automóvil. La víctima trabajaba en medios electrónicos, hace unos años se vio involucrado en un accidente carretero. Después, trabajó en radio, en la estación EXA, aunque con poca actividad. Según el portal Mi Morelia y la Voz de Michoacán, en los hechos un vendedor de paletas de hielo resultó herido por una bala perdida. La Fiscalía informó que tres personas fueron detenidas por su presunta relación en este homicidio, su captura habría sido sobre la avenida Madero, en inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas. Tras el ataque ocurrido en la colonia Bocanegra, policías de distintas corporaciones hicieron un operativo e interceptaron un carro con características similares al de los agresores, sobre la calzada La Huerta, a pocos metros del motel Monte Carlo. Federación debe invertir en seguridad y no en consultas, Gancito, Calderón. Luego de que se diera a conocer que, en un ataque directo, el periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado este lunes, el expresidente Felipe Calderón señaló que deberían dedicar el dinero público a fortalecer policías, fiscalías y juzgados, y no a consultas Gancito ni a estadios de béisbol. A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón lamentó el asesinato de otro periodista, por lo que pidió que se haga justicia. Así como aconsejó al actual gobierno que el dinero público debería de irse en fortalecer policías, fiscalías y juzgados. Hay que recordar que recientemente se reveló que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, el gobierno federal ha destinado en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 2 mil millones de pesos en la compra, rehabilitación y reconstrucción de estadios de béisbol en diversos estados de la República. Por otra parte, el 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular en México. La consulta popular preguntará por, esclarecer las decisiones políticas del pasado, y no directamente por enjuiciar a los expresidentes del país, de acuerdo con el INE. Condena SED homicidio. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, SED, en Michoacán externó su más enérgica protesta ante los hechos violentos en los que perdiera la vida el comunicador Abraham Mendoza Mendoza. Esta SED expresa sus condolencias a los familiares y amigos del comunicador y se mantendrá atenta a las investigaciones del caso, a fin de coadyuvar desde el ámbito de sus competencias. Ante los hechos en los que perdiera la vida el comunicador, el organismo advirtió sobre la grave situación de violencia e inseguridad que aqueja a Michoacán, y la necesidad urgente de que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la seguridad a los michoacanos. Esta SED reitera su llamado a las autoridades correspondientes para que este y todos los homicidios no queden en la impunidad, y para que se generen las condiciones de seguridad no solo para los periodistas sino para los ciudadanos en general.